Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Las borlas están de moda y van a seguir de moda por mucho tiempo más. Hoy vamos a hacer unos hermosísimos aretes grandes con Indian Glass, Crystal Blue Circon y Morado, los cuales van a poder lucir en cualquier ocasión y se los aseguro que va a ser el centro de todas las miradas. Bienvenidos. Lo primero que vamos a hacer es coger un balín, lo vamos a colocar en el alambre, después colocamos el Indian Glass, otro balín. Bueno, aquí he colocado el Beat Stopper, que me ayuda pues que no se me vayan a venir tanto las piedritas hacia el otro extremo y que se me vayan a salir. Entonces aquí cogemos con la punta redonda, recuerden, colocamos en esta posición y hacemos este movimiento. Bueno, pues aquí vamos a colocar dos borlas. Dos borlitas de estas. Vamos a cerrar el ojito. Enrollamos sobre el mismo alambre, cortamos. Aquí ya bajamos las piedritas. Vamos a hacer otra vez el ojito. Tienen que tener cuidado cuando el alambre es muy largo, tienen que tener cuidado con los ojos. Entonces, si algo lo corren hacia un lado. Aquí volvemos a enrollar sobre el mismo alambre. Apretamos duro para que estas vueltas que tenemos del alambre no nos queden muy flojitas, sino que nos queden bien pegaditas al mismo alambre. Tenemos que cortar bien a ras el alambre. Entonces recuerden que de estas vamos a hacer cinco. Aquí ya terminamos las cinco tiritas. Recuerden cuál es el orden. Es el balín, el indian glass, el balín y dos borlitas por cada una. Entonces ahora lo que vamos a hacer es colocarla en el herraje. Vamos a coger una argollita. Vamos a colocarla en el extremo de arriba. Y vamos a ubicarla en la mitad. Entonces vemos que aquí nos marca un centro. Este herraje tiene aquí una argollita. Aquí es donde vamos a colocar el topo. Entonces el que está abajo es el centro del arete. Entonces aquí vamos a colocar la primer tirita con borlitas. Ya tenemos esta. Y ahora vamos a colocar dos a cada lado. Entonces abrimos la argolla. Comenzamos a colocarla en la que sigue. Entonces aquí va la segunda. Recuerden que a partir del centro son dos a cada lado. Vamos para la tercera. Les muestro la posición. Esta es la primera que es la del centro. La que sigue sería el segundo caladito. Y la tercera iría en el caladito que está más arriba. Entonces aquí cerramos. Y vamos a hacer lo mismo con el otro lado del herraje. Entonces abrimos la argolla. Colocamos en el ojito. Y la pasamos en el segundo caladito. Esta ya es la otra mitad. Recuerden que ya hicimos una. La primera parte fue la primera mitad. Que es del centro hacia arriba. Ahora vamos a hacer del centro hacia la izquierda. Seguimos. Vamos a colocar en el caladito de arriba. Pues en cada uno de estos caladitos que tenemos aquí en el herraje. En la parte de abajo. Vamos a colocar una de las ciritas. Y cerramos. Esta. La última argolita. Entonces aquí vamos a coger el topo. Y le vamos a colocar el cristal. Antes de colocar el cristal vamos a medir que entre bien. Porque muchas veces las pestañitas llegan un poquito dobladitas. Entonces si colocamos el pegante y vamos a colocar la piedra y no nos va a pasar. Pues se nos va a poder regar el pegante. Entonces podemos abrir un poquito para que entre con mayor facilidad. Y ahí si le vamos a colocar el pegante. Un poquito del pegante. Esto es para asegurarlo. Para asegurar mejor que nos quede pegadita la piedra. No le colocamos mucho. Le colocamos un poquito. Y ahí ya la colocamos. Entonces podemos esperar un poquito. Esperamos un poquito. Vamos a colocarla aquí también en este. Me voy a ayudar aquí con el bitstopper. La voy a colocar aquí para que me la pueda sostener. Mientras vamos haciendo digamos el otro. Pues aquí ya colocamos el cristal dentro de la base. Y lo que vamos a hacer ahorita es asegurarlo cerrando las pestañas. Entonces cogemos en esta forma. Para darle presión a la piedra sobre la base y que no se nos mueva. Y con la ayuda de la herramienta con esta parte de aquí vamos a doblar. Vamos a hacerlo parejo. Para que no nos vaya a quedar torcida la piedra. Desde aquí aseguramos las pestañitas. Ellas lo que hacen es que evitar que el cristal se salga. Entonces aquí ya está. Vamos a colocar una argolla. Abrimos la argollita. Vamos a pasar por el ojito del topo. Y vamos a colocarla. En este ojito que tiene el herraje. Y cerramos. De esta forma hemos terminado. Son unos aretes muy lindos. Miren que tiene un contraste muy bonito. El blue circón con el morado de las borlas y con el cristal. Es un arete que... Unos aretes que van a ser los protagonistas cuando ustedes los vayan a lucir. Bueno amigos, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden que este kit y los otros dos kits los van a poder encontrar en el combo kit del mes. Es una gran oportunidad y los van a poder tener los tres a un súper precio. No se olviden suscribirse a nuestro canal, compartir nuestros videos y dejar sus comentarios. Chau, chau.